Hoy en día no me quieren ver respirar Cuando ven que vas pa' arriba te quieren tronquear Si suenas en la calle te quieren apagar Cuando vas pa' delante te quieren avanzar Hoy en día no me quieren ver respirar Cuando ven que vas pa' arriba te quieren tronquear Si suenas en la calle te quieren apagar En este juego del rap tienes que saber moverte Esto me enseñó que es difícil no es entrar La hueva de mantenerse No todos te juegan igual y no Ya me la acepto a llamar Te quieren cobrar, te quieren quitar to'a Por eso no confío en na' No confío en nadie No me la pueden quitar Todo lo que me supe ganar Muy pocos saben que se siente Que cierren la puerta por donde vas a entrar No me la pueden quitar Todo lo que me supe ganar Muy pocos saben que se siente Que cierren la puerta por donde vas a entrar Me quieren chambear, me quieren robar, me quieren quitar lo que es mío Muchos quieren que yo fracase pero ya pasé tanto frío Que ahora mis noches en la calle Ya no te danza giro Y solo te quiero luchar y dar el último respiro Mano ya nada me impresiona Hay gente que no razona Muchos raperos van de cultura Pero eres basura como persona Y me encabronan como se olvidan y perdonan Esta movida que se te pluma Nadie es tu pana si hay gente huevona Pensamientos ilógicos Matan a sus prójimos que en un ambiente tóxico Quieren ser los próximos trappers y se ven cómicos Entiendan que las ratas nunca entran al sol Los gigos batealos A los hitters me alus A su flow rankealos Parquealo y tronquealo Mi estilo lo mostre a los Pocos temas con intensidad De esta actividad que es back En el rap, en el trap, en el trap Burnstar En el juego un touchdown Apoyar raperos, llorar que están en mi contra Tantos productores se hacen de la vista gorda Por mi pueden comer en el fondo Por eso no lo soportan en el juego sucio No existen socios Me lo dijo necio Y ahora está recluso Por un par de pesos te sacan el abuso Me aleje de los vicios que este negocio te impuso Hoy en día no me quieren ver respirar Cuando ven que vas pa' arriba te quieren tronquear Si suenas en la calle te quieren apagar Cuando vas pa' adelante te quieren avanzar Hoy en día no me quieren ver respirar Cuando ven que vas pa' arriba te quieren tronquear Si suenas en la calle te quieren apagar En este juego del rap tienes que saber moverte Esto me enseñó que es difícil no es entrar La hueva de mantenerse No todos te juegan igual y no va Ya me la acepto a llamar Te quieren cobrar, te quieren quitar to'a Por eso no confío en no, no, no confío en no No me la pueden quitar Todo lo que me supe ganar Muy pocos saben que se siente Que cierren la puerta por donde vas a entrar No me la pueden quitar Todo lo que me supe ganar Muy pocos saben que se siente Que cierren la puerta por donde vas a entrar De cero a 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 c ¡Suscríbete al canal!